Aguanté más de lo que yo creía. Agua, sol, sereno, hambre, frío, calor, triunfos de ropa, pelgas, porque a veces no somos capaces de saber hasta dónde podemos llegar y hasta que no lo intentamos. Ya que no me quité, lo terminé. Nunca me quité, nunca vi lo que no. Y eso me sentí muy orgullosa de mí. Españeros aprendí un montón. Mi alma poderosa, que es muy suerte, porque salabas. Entrevista a Wilda. ¿Qué es lo que ha dicho tras su salida? ¿Va a entrar a otros realities? ¿Producción le ayudaba? ¿Va a participar en una temporada de La Casa de los Famosos? Estas son algunas de las preguntas que se le han formulado a Wilda. Bueno, pues ella ha sido la más reciente eliminada este martes 8 de octubre. Muchos diciendo y prediciendo, pues que producción ya no la apoyó. Yo en sí no me voy a meter en estos temas. Pues solamente producción y a Wilda sabe hasta dónde y cómo le ayudaron. Una entrevista que tuvo ella después de que se acabó la eliminación, pues comenta varias cosas. Ella revela una vez más y lo confirma. No esperaba llegar tan lejos. Porque ella, tal vez sus habilidades físicas son otras. Obviamente se ve que sí se dedica al ejercicio. Es modelo. Siempre decía ahí en la barrita modelo. Entonces este tiene que mantener la línea. Tiene que ir al gimnasio. Pero sus ejercicios son diferentes a los de un desafío extremo o un atleta de alto rendimiento. Es por eso que probablemente muchas veces no cumplía con las cualidades o no podía competirle a Viviana. Viviana es futbolista. Entonces imagínense, Viviana tiene que entrenar todos los días muy temprano. Ejercitarse mucho para aguantar partidos de hasta dos horas. Por lo tanto, ella, su preparación física es diferente a la de una modelo. Entonces ella se fue el día de ayer, martes, 8 de octubre. Y nos revela también en esta pequeña entrevista que le hicieron, pues que está agradecida con sus compañeros. Alba, Adolfo, Huaca, se va entre lágrimas. Y pues vemos que incluso Huaca no soporta y también empieza a soltar el llanto. Y es que sí, hay que admitirlo, era un grupo muy unido. Como siempre lo dije, si hay amistades sinceras, ese grupo es amistad sincera. Te haya caído bien o no te haya caído bien el grupo de las Panteras. Eran muy amigos, por eso se protegían. Y yo creo que ellos van a ser amigos fuera del reality. Porque luego pues está la otra contraparte, que son los que se trataban de acercar. Para ver si podían o no podían encajar, que era el caso de Monse. Pero bueno, ellos sí creo que fuera del reality van a ser amigos, van a estar viajando. Van a estar viéndose de vez en cuando. Y eso pues sí es una amistad verdadera de realities. Bueno, también en su entrevista revela alguna que otra cosa interesante. Pues dice que prácticamente menciona que ya no podría o ya no quisiera regresar a realities pesados como este. Porque se la pasó muy difícil, muy cansado. Si llegó hasta donde está fue por sus compañeros. Tal vez no tanto por mérito a ella. Obviamente también puso de su cosecha. Pero hay que admitirlo, fue un reality muy pesado. Donde había atletas como Chuy Almada, Viviana, Adrián Di Monte. Del otro lado también estuvo Thor, que también era un atleta de alto rendimiento. Waka, que también es ex futbolista. O no sé si es futbolista activo, lo desconozco. Este, entre otros participantes que tenían muchas habilidades físicas. Y aún así ella avanzó hasta donde está. Entonces este, yo creo que pues prácticamente le cierran las puertas a otro proyecto similar. A no ser que sea una isla la revancha. Que tendrían que pasar varias temporadas para que lleguen a esto. Pero yo creo que hasta que no sea una isla, pues no entraría. O sea, no se imagina ni en un hexatron. Ni en un reto cuatro elementos. O algo similar. O un survivor, creo que para ella a lo mejor sería pues una isla. Y bien, hablando pues de otros realities. Este, no contestó, no le han preguntado. Si entraría a otros realities. Pero yo creo que la respuesta definitiva sería sí. Este, en primer lugar porque este, Telemundo ya le abrió una puerta. Y cuando dicen pues se te abre una puerta, se te abren varias. Más si tú haces un buen trabajo. Y este, yo creo que ella estará en otros proyectos. Este, también hay que separar un poquito al personaje del reality. Siempre lo he dicho, probablemente en la isla. A Wilda no te llegó a caer bien. Pero la vas a ver en otro proyecto. Por cuestiones del futuro, del destino. Y la vas a ver y vas a decir. Oye, esa mujer no es mala. Me cayó bien. No sé por qué en la isla no me caía bien. Pero, digamos en Top Chef, sí. Sí me caí bien. Entonces, esa es una posibilidad. Que puede ocurrir, amigos y amigas. Este, que otras preguntas le hicieron. Bueno, ella empezó a dar palabras bonitas. Incluso hasta para los tiburones. Para Natalia. Que pues al fin y al cabo, sí hubo una reconciliación. Con Algelica, con Monse. Este, aparecer se fue con buenos términos. Este, con todos. Como siempre te lo he dicho. Hay dos opciones. Una era los ánimos de estar en un lugar asoleado. Asoleándose con calor. Pasándose deshidratación. Hambre. Eh, fatiga. O sea, todo. Creo que todo eso saca lo peor de nosotros. Este. Entonces, saben perdonarse. Eso es bueno. Separaron el reality. De lo que es este. La vida real. Y pues sí. Sí hubo un perdón. No creo que vayan a ser amigos. Así como Waka y Alba. Y Adolfo. Pero, pues a lo mejor un mensajito. O sea, pueden encontrar en otro reality. Y, pues hacer un team. Porque, pues al fin y al cabo ya son conocidos. Se conocieron. Pues dos meses y algo. O sea, imagínate tú. Este. En un trabajo que te aislías con tus compañeros de trabajo. Por dos, tres meses. Es un montón de tiempo. Y estarlos viendo día con día. Creo que al final. Hasta vas a extrañar con el que te medio llevabas mal. Porque. Es un proyecto largo. Proyecto que al fin y al cabo. Se crean vínculos. Y, pues este. Cuando se reencuentren en algún proyecto. Pues posiblemente hasta hagan un team. Y bien, pues este. Estas son algunas de las cosas que. Hubo en esta entrevista. Que fue muy emocionante. Esperemos las siguientes entrevistas. Tanto de los siguientes eliminados. Como de la propia Wild. A ver que nos comenta. De momento no. No sé si tenga un tipo. De exclusividad. Porque no he visto que haya hecho alguna otra entrevista. Pero si llega a ser otra entrevista. Y este. Vídeo tiene varios likes. Pues seguiremos. Observándola. Y comentándola. Espero que este vídeo te haya gustado. Que me puedas ayudar con tu poderosísimo like. Y estaremos aquí. Al pendiente. Por tu atención. Muchas gracias. Nos veremos muy pronto. Chao, chao. Cuídense. Gracias por todo. Chao, chao. Chao, chao.